¿Qué es la defensoría del pueblo? ¿Qué opinan los dominicanos sobre los derechos? Si conocen los derechos humanos, ¿cuáles son? Y resulta interesante ver que la mitad de la persona no lo conocen, ni saben cuáles son. Y yo pienso que ese estudio debe ser más explícito para detallar que la gente no sepa que el principal derecho humano es el derecho a la vida, que un derecho humano es el derecho a la alimentación, a la educación, a la salud, a una vivienda, a la libertad pública, ese tipo de cosas. Hay que enseñar una escuela. Don Freddy, hubo un momento, recuerda que antes se daba moral y cívica. Sí, sí. Que de alguna manera te enseñaba precisamente a que tú conoces tus deberes y tus derechos. Pero también hubo una propuesta que fue interesante, creo que la hizo Abel Martínez, de que se diera la constitución en las escuelas. Que Abel hizo una constitución para niños. Como una materia. Y eso yo creo que ayudaría mucho a que el dominicano tuviese conciencia de sus derechos y sus deberes. Yo creo que es interesante que se diera, por lo menos en el bachillerato, en uno o dos años, esa materia moral y cívica. Digamos, en los primeros años y luego en la secundaria, la constitución de la república. Yo creo que con eso se contribuyera, se contribuiría muchísimo a mejorar el nivel de conciencia y de conocimiento de cuáles son los deberes y los derechos que tiene el ciudadano. Pero además, eso eleva la moral y el amor a la patria. Para que la gente sepa lo que le pertenece. Pero es interesante, por eso yo digo que la Defensoría del Pueblo debe trabajar más este tipo de material y socializarlo a los fines de que se interesen no solamente los medios de comunicación, sino las propias instituciones en hacer talleres. Y el presidente del Tribunal Constitucional ha hecho mucho esfuerzo en firmar contratos con las diferentes universidades a los fines de ver si eso... Pero eso tiene que comenzar por abajo, como dice usted, con lo que hizo Abel. Fíjese esto. El estudio realizado por el Defensor del Pueblo revela que el 54.4% de la ciudadanía no sabe cuáles son sus derechos y un 70%, oiga bien, mundo, 70% piensa que las leyes no son iguales para todos. Que hay gente que se beneficia y otro que no. Sí, sí. Entonces, ese tipo de cosas hay que trabajarla más. Claro, claro, claro. Porque una ciudadanía, un ciudadano consciente, presiona para que las cosas se hagan bien. Cuando el ciudadano es consciente de sus derechos y sus deberes, especialmente de sus derechos. Bueno, cuando está consciente de sus deberes, infringe menos la ley, pero también obliga a que se cumpla la ley y obliga a que el funcionario lo haga bien. No, ya que el ciudadano reconozca la autoridad. A mí me da muchísima pena ver unos videos que aparecen con mucha frecuencia en las redes. Y vi uno de una señora, que dos agentes de la Policía de Tránsito lo detuvieron. A la señora y al esposo que iba en un motor. Entonces, se paran ahí, comienzan a discutir con los agentes y dicen, parece que yo le estaba hablando de buena forma. Señor, yo lo que quiero es su licencia. O sea, pidiéndole lo que siempre se pide. Y la señora se desmonta y comienza a discutir con la policía. Y le da un galletón al policía. Entonces, esos son desconocimientos de su derecho. Porque donde terminan sus derechos, comienzan los de los demás. Y la autoridad, usted tiene que respetarla por encima de cualquier cosa. Bueno, pues ese policía, después que le digan ese galletón que cayó, la señora. Él se levantó de ahí, cogió su macana y le dio una camisa en palo a esa señora. Entonces, me da pena por la forma en que se dan ese tipo de cosas porque no conocen su derecho. Sí, sí. Yo vi el video. ¿Ah, usted lo vio? Sí, al esposo lo sometieron. Sí. Y ella le entró a uno de los policías. Le dio que cayó. Sí, sí, sí. Entonces, ese tipo de cosas me da mucha pena. Miren, se nos termina el tiempo, pero antes de irnos tengo que decirles tres cositas de lo que está pasando en el mundo. Recuerdan ustedes que le contaba que los republicanos, que es el partido de la oposición en Estados Unidos, se hizo con la presidencia de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, allá en el Congreso. Y esta gente ha iniciado una ofensiva contra el presidente Joe Biden y ha ordenado el estudio, la investigación en torno a unos papeles confidenciales vedados que han aparecido en la casa del presidente. Y esa es una investigación que está abierta. La guerra de Rusia en Ucrania continúa con un bombardeo indiscriminado a la población civil que ha llamado la atención de la comunidad internacional que pide el cese de la guerra. Y finalmente decirle que la Suprema Corte de Justicia de Brasil decidió hacerle un expediente por conspiración al ex presidente Jair Bolsonaro a partir de los asaltos que hicieron los seguidores a las edificaciones del Palacio de Gobierno, el Palacio de la Justicia y el Palacio del Congreso. Se nos terminó el tiempo, mundo, entonces tenemos que despedirnos como siempre, diciéndole a nuestro televidente que le damos las gracias por acompañarnos cada día al mediodía. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!